¡Gol! 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 ¡Gol del Flamengo! ¡Gol de Wagner Love! El que estaba lento. Hoy que no pisaba el área. Wagner Love nos tapa la boquita. Wagner Love hace el gol. Wagner Love le da el primero Flamengo. Combinación con Dinio. Flamengo 1-0. Valencia. Lo terminó antes. Falta un y medio. Había decinado 3 minutos. ¡Bueno, señores! Lo terminó Ubriaco. Final del partido. Los inuidos para el Flamengo.